Hoy, Día Internacional de Agricultura, vamos a tomar contacto, como siempre, con nuestro compañero Mario Córdoba, con distintos temas, distintos tópicos, y le ganamos al menos hasta ahora la tecnología, así que lo tenemos ya conectado al profesor Nelson Tapia. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, para reflexionar un poquito hoy, que tiene que ver con el Día Mundial de la Agricultura, ¿no? Uno que es amante de la historia, pensar a lo largo de estos 10.000 años, lo que fue, obviamente, el descubrir la agricultura, ¿no? Y que seguimos todavía dependiendo a ultranza, el hombre sigue dependiendo de la tierra para generar los alimentos. Pero bueno, en estos últimos 100 años, hay todo un replanteo, ¿no? Productores de trabajo sustentable, ¿no? Cómo ir ayornando esta nueva problemática, también que tiene que ver, obviamente, con la situación del suelo, el desgaste, el clima. Y bueno, un poco para reflexionar sobre este tema y qué se está haciendo, y el trabajo también en la Escuela Técnica 486 de Cargaranía, lo tenemos a Nelson Tapia, director. Nelson, un gusto recibirte, un placer. Bueno, primero un poquito reflexionar, ¿no? En este Día Mundial de la Agricultura, haciendo docencia, como siempre, los parámetros, tips para el cuidado de nuestro ambiente y nuestro suelo, ¿no? Principalmente. ¿Qué tal, Nelson? Bienvenido, un gusto. Bueno, hola, Mario. Buenas noches. Sí, como bien vos decís, relacionado al agricultor, creo que es la base sustentable de la historia, como vos decís, desde hace miles de años. Actualmente, muchos de nuestros pueblos, de los pueblos que vivimos nosotros, es directamente relacionado con la agricultura o con la explotación agrícola ganadera, porque también no solo es agricultura, y no toda la agricultura en el país, o no toda la agricultura en todas las regiones, y menos en el mundo, son a veces, como creemos, no solamente todo es soja, o no solamente es como en nuestra zona, también hay zonas que hay otro tipo de cultivo, también hay zonas que hay pequeñas producciones, que son las producciones, como las que viven de Montella, que viven de otros cultivos, ¿no? que no son solamente descultivos, que no son Santa Fe, Buenos Aires, y alguna parte. También tenemos agricultura de todo tipo, y todo lo que llega a nuestra mesa, todo lo que llega a nuestra mesa, inclusive lo que nos vestimos, desde el algodón, hasta lo que consumimos, y la ropa que nos ponemos, sale de algún productor, sale de algún agricultor, en alguna zona del país. Creo que eso es lo más representativo, Nelson, como reflexión también, la situación de sequía, ¿no?, que estamos atravesando con esta tercera niña, ¿no?, realmente que no nos da tregua, lamentablemente, e impacta en el campo. Sí, justo como decís vos, Mario, hace tres años que estamos en una situación de un cambio, en ese cambio ya van tres años que tenemos promedios de lluvia inferior a los mil milímetros, con lo cual, obviamente, la napa, todo se va descargando, se va secando, y bueno, falta agua. Sabemos que en invierno, y en esta época, junio, julio, agosto, nos traes de bajo régimen biometrico, nosotros somos de lluvia primavera-estivales, siempre te lo digo, de primavera y de verano, y bajo régimen en otoño, fundamentalmente en invierno. Pero el problema de este año es las bajas lluvias que hubo ya en marzo, abril y mayo, que nos hicieron entrar al invierno con mucha sequía, con lo cual se nota mucho más que antes esta problemática, que está afectando a gran parte del país, que está afectando a todos los cultivos, fundamentalmente al de trigo aquí en la zona, y bueno, agregado al tema de los incendios y todo eso, porque todo lo que sea sequía, viento seco, humedad en el ambiente, hace que proliferen más rápido cualquier incendio, sea intencional, o sea espontáneo, pero hace que sea muchísimo más difícil luego de contagiar. Bien, Nelson, te seguíamos ahí atentamente, y bueno, Nobleza también obliga a preguntarte, la dirección que estás llevando en este tiempo, que te ha hecho cargo obviamente de la Escuela Técnica 486, y ya notamos tu impronta con algunos cambios importantísimos, como el trabajo allí en el Zoom, que hemos visto, contanos un poquito cómo se sigue trabajando allí en la agro. Bueno, Mario, sí, como bien vos decís, desde hace un año, porque en agosto del pasado tomé la dirección de la Escuela Agro Técnica, en la cual trabajo hace 33 años, por esas cosas de la vida, y por esas cosas de una jubilación de una compañera, desde el año pasado me tocó tomar la dirección, muy contento, es un desafío obviamente muy lindo, pero también es muy difícil, muy diario, muy del día a día, que lleva mucha gestión, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho apoyo familiar, que lleva a veces mucho cansancio, pero que estamos contentos porque en este año, y Chirolita, estamos logrando muchas cosas para la escuela, desde lo que es infraestructura, desde nuevos baños, desde haber pintado prácticamente ya todas las instalaciones, haber iluminado mejor, y bueno, ahora estamos cumplimentando con esto de tener un espacio común, un lugar donde hacer reuniones, donde hacer educación física en los días de lluvia, un pequeño mini gimnasio, o Zoom, como le pusimos, que es un salón de usos múltiples, que obviamente, como su nombre lo indica, es para desarrollar muchísimas actividades, ya que si un día de lluvia no podemos hacer un acto, si tenemos programado algo, no podemos trabajar, donde los chicos puedan hacer una actividad, una charla, o si alguien nos tiene que dar una charla, no podemos, no tenemos un espacio común, donde poner 100 o 200 personas, también para hacer un teo, para hacer una mateada, dentro del ambiente, o dentro de un lugar cerrado, tampoco tenemos un lugar indicado, así que, este Zoom viene un poco a, a ser el lugar, donde vamos a hacer, todo tipo de actividad, para la escuela, de toda esta que te nombré, y bueno, en eso ni hablar, que quiero agradecer, el terrible apoyo de padres, de exalud, de chicos que han pasado por la escuela, hace muchos años, que hoy están en empresa, o están trabajando, y bueno, desde ahí, nos dan una mano, también a todas las gestiones, desde el punto de vista ministerial, los fondos que, este Zoom empezó también, con unos fondos, que habíamos conseguido, de la peña folclórica, de este año, que se llama Puente Cultural, en Carcarañán, que juntan dinero para las escuelas, y eso nos dio un poco en envión, y eso fue sumando un poco, realmente, en un año intenso, y después de salir de la pandemia, justo me tocó, cuando comenzaron nuevamente las clases, bueno, y también haciendo hincapié, en estos días, estamos buscando tecnología, estamos a punto de conseguir, si podemos, un dron, para cultivo extensivo, un dron agrícola, para tener tecnología, para los chicos, también estamos buscando, otros fondos, para comprar material, para el laboratorio, bueno, un sinfín de cosas, que hacen a la formación, de un técnico, ¿verdad? Bien, Nelson, queremos agradecerte, por este tiempo, para charlar con nosotros, ya vamos a estar, charlando también, de un poco más extensivo, pero bueno, primero agradecerte, por estar participando, reflexionando, en este día de la agricultura, y contarnos, estas hermosas informaciones, que tienen que ver, con lo académico, con las instalaciones, de esto se trata, la educación, Nelson, buen fin de, y gracias por estar presente, en el informe regional, buen fin de, saludo para vos, para Mariano, y para todos los chicos, un abrazo, bárbaro, así lo teníamos, al director, de la escuela 486, el profesor Nelson Tapia, contando un poquitito, sobre el día de la agricultura, y también lo hermoso, que está, la escuela técnica 486, allí en la ciudad de Cárcaraña, conocida como Lagra.